Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí, en el departamento de Arauca. Denuncian a soldado por presunto abuso sexual en contra de una mujer sordamuda. El militar fue separado de su cargo. Ministro de la Defensa tomó varias medidas de seguridad en Arauca. Buscan contrarrestar los ataques terroristas por parte del ELN y las disidencias de la FARC. Fuerzas militares han dado duro golpe a las disidencias de la FARC y a las guerrillas del ELN en Arauca. En Arauca, en las últimas horas fueron capturados cuatro subversivos. Ministro de la Defensa anunció el aumento de policías judiciales en Saravena. Buscan esclarecer las muertes selectivas que se han presentado. Nuevo raúd entre Joaquín Marchena y el representante de la Cámara de Negros Rincón. El 29 de mayo habrá audiencia en el Consejo de Estado. Administración municipal solo ha radicado un solo proyecto en el Consejo de Arauca. Concejales esperan el superávit y el contracrédito. Niegan palabra en el Consejo de Arauca a la delegada del alcalde. Solo quería dar a conocer el proyecto de la modificación del presupuesto. Y comenzamos la lupa araucana informándoles que investigan a un soldado en Arauca que presuntamente había abusado sexualmente de una mujer en condición de discapacidad en Puerto Jordán, Arauquita. La comunidad realizó una marcha en contra de los hechos en esta zona del departamento de Arauca. En el ojo del huracán, un miembro de la Fuerza Pública, por presunto abuso sexual contra una mujer con condición de discapacidad, los hechos sucedieron en el centro poblado de Puerto Jordán del municipio de Arauquita. Según la versión entregada por los familiares, los hechos sucedieron en la vereda Planeta Rica, jurisdicción del municipio de Arauquita, cuando esta mujer regresaba a su vivienda luego de trabajar en una finca en esa zona del departamento. La mujer se quedó al ingreso del centro poblado de Puerto Jordán, donde existe un puesto de control del Ejército Nacional, a esperar a su esposo y su hijo, que se devolvieron a buscar algún objeto que se le había quedado en la finca donde laboraban. Según la mujer sordomuda, en su declaración y que utilizaron intérprete, dice que el soldado la había llevado a una zona boscosa obligada y allí cometió el abuso sexual, mientras que sus familiares regresaban. Después de varias horas, la mujer decide contarle a su esposo y del mediato van hasta el batallón del Ejército, que se encuentra acantonado en Puerto Jordán, y denuncian al soldado con su superior y es llevada al puesto de control para que identifique al militar que cometió el abuso. La personería del municipio de Tame, al conocer esta denuncia, de inmediato inspecciona el lugar y le hace acompañamiento a la mujer y a sus familiares ante los diferentes estragos judiciales que corresponda. Mientras tanto, la Fuerza de Tarea Quirón emitió un comunicado donde dice que el soldado implicado fue separado de las filas militar y trasladado a la Brigada 18 en Arauca, con el fin que se inicien todas las investigaciones de rigor. Una queja que se recibe en horas de la tarde de ayer, inmediatamente se procede a identificar la persona en la cual se estaban quejando, es trasladada de manera inmediata a Arauca para iniciar la investigación respectiva. De igual manera, la señora, la denunciante, es trasladada al municipio de Tame, donde se le pide que entable la respectiva denuncia. Y varias fueron las medidas tomadas por el ministro de Defensa durante el Consejo de Seguridad realizado en Saravena para garantizar la seguridad en el departamento de Arauca. Se incrementará el pie de fuerza para esta región del país. El ministro de la Defensa y la cúpula militar realizaron un consejo de seguridad en el municipio de Saravena con el fin de adoptar medidas para contrarrestar los grupos al margen de la ley. Las conclusiones fueron varias. En primer lugar, vamos a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación la necesidad de aumentar los fiscales de control de garantías. Nos parece que esa es una debilidad que tiene el departamento y yo me reuniré con el señor Fiscal General de la Nación para hacerle esta solicitud, que yo creo que redundará en beneficio de lo que aquí está sucediendo en materia de orden público. También nos dirigiremos a la Cancillería con el propósito de ejercer un control más estricto sobre la migración que estamos teniendo de diferentes países, especialmente de Venezuela y de la Guyana francesa. La próxima semana en Arauca estará el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera para realizar más operativos en materia de contrabando en esta zona de frontera. La Policía Fiscal y Aduanera hará presencia aquí del general Buitrago la semana entrante para mirar todos los fenómenos que tienen que ver con el contrabando y especialmente con el de ganado, que verdaderamente nos preocupa, especialmente por la posibilidad del ingreso de la Aftosa nuevamente al país. Hemos hecho un gran esfuerzo vacunando prácticamente un acto de casi 24 millones de reces. se ha venido haciendo con lujo de competencia y esperamos que logremos contrarrestar esta enfermedad. La única manera de lograrlo es vacunando, pero si nos entran animales de contrabando estamos poniendo en riesgo al resto del ato colombiano. Entonces la presencia del general Buitrago deberá ocurrir la semana entrante para buscar un sistema de lucha contra el contrabando mucho más efectivo, especialmente a lo que se refiere al ganado. El ministro de la Defensa aseguró que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el INVIMA tendrán que tener mayor cobertura en esta región del país. Se informará al ICA y al INVIMA sobre la necesidad de tener una participación institucional muchísimo más grande en el departamento con un mecanismo de mantener mejores controles. Y en cuanto al SENA se orientarán algunas conversaciones para que tengamos más ayuda, especialmente en el municipio de Saravena, pero obviamente con cubrimiento a todo el departamento de Arauca. Al Ministerio de Transporte y al INVIMA, el Gobierno Nacional le hará algunas solicitudes con algunas vías del departamento de Arauca, principalmente Saravena y Fortul. Con respecto al Ministerio de Transporte y al INVIMA, se le harán algunas peticiones para el manejo de algunas carreteras, especialmente Saravena-Fortul y lo que tiene que ver con Saravena y Pamplona. El Ejército Nacional realizará más operativos en la vía que comunica el municipio de Saravena y Fortul, donde se han presentado en los últimos meses más atentados terroristas. El Ejército Nacional realizará algunas actividades o muchas actividades de control entre Tame y Puerto Jordán. El último anuncio fue que el Director Nacional del GAULA estará también en el departamento de Arauca para contrarrestar las extorsiones y el secuestro. Estará aquí también la semana entrante el General Fernando Murillo, que es el Director del GAULA, para dar las orientaciones necesarias en todas las políticas contra la extorsión y el secuestro. Nos preocupa especialmente la extorsión, ha venido creciendo. Invitamos a los ciudadanos que a través de la línea 165 presenten las denuncias respectivas, que estamos seguros de producir buenos resultados, pero esto será únicamente posible en la medida que nosotros tengamos la información y las denuncias que nos permitan progresivamente ir judicializando a las personas que están involucradas en esta actividad delincuencial. También se aumentará el pie de fuerza en el municipio de Saravena para tener más controles de esta localidad. En primer lugar, un incremento de la fuerza pública, a la cual se podrá referir el General Atebortúa o el General Castrillón, que es el comandante de la región 5, a quien le corresponde esta área. Hay un incremento del pie de fuerza, hay un incremento de la inteligencia como un mecanismo para luchar contra estos grupos, pero yo tengo que decirlo que si usted revisa los informes que entrega periódicamente la fuerza pública, entre lo realizado el año pasado y lo realizado este año, hay un incremento significativo en capturas tanto del ELN como capturas delgado residual. Yo pienso que en eso hay unos resultados contundentes para mostrar. No obstante, que esporádicamente y especialmente en este departamento, se presentan actos terroristas que tienen un impacto muy grande sobre la población y especialmente sobre la percepción de seguridad. Ahora habrá que esperar que si las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en el Consejo de Seguridad en el municipio de Saravena se cumplirán al pie de la letra. Y la fuerza pública en el departamento de Arauca ha superado el 100% de su efectividad en las diferentes operaciones en contra de los grupos al margen de la ley. Cuatro capturas se lograron en Arauquita de las disidencias de las FARC. El comandante del Ejército Nacional aseguró que en el municipio de Saravena que sus hombres han superado un 100% en efectividad en las diferentes operaciones militares que se han realizado. Las personas que se encuentran aquí en Arauca están con el cariño más grande por estar en esta tierra. Son los mejores oficiales que tenemos en este momento, son las personas que están colocándole la cara. Y en este año particular, año 2019, hemos llegado a un 110% de efectividad comparados al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Voy a poner un caso en específico. El grupo Rebeis Pizarro, acá en área rural y urbana del municipio de Saravena y los municipios de Fortul, el sector de Arauquita, ha estado con 43 afectaciones a todas las redes del ELN que han estado acá. Y no solo se han afectado esas redes de milicias o redes de apoyo al terrorismo, sino también a sus finanzas. Según el alto oficial, con la Fiscalía General de la Nación se han hecho varias extinciones de dominios en el departamento de Arauca. Se han hecho con la Fiscalía General de la Nación extinciones de dominio representados en vehículos, en fincas, representados también en otros bienes, que de alguna manera disminuyen el factor económico para esta estructura. Hoy es un día en el cual tenemos que reconocer el trabajo conjunto coordinado entre Ejército, Armada, Fuerza Aérea Colombiana, con nuestra Policía y de la mano de las autoridades, el señor Gobernador, los señores alcaldes, incluyendo las Juntas de Acción Comunal. Si bien se han presentado unos hechos, también quiero resaltar que estos hechos se han presentado por la situación específica de la efectividad de las tropas en esta región. De otro lado, el Director Nacional de la Policía también entregó un balance de unas capturas en una operación que se realizó en el municipio de Arauquita. En el desarrollo de la campaña militar y policial Esparta, fue desarrollada una operación en el municipio de Arauca con información explícita de nuestra inteligencia policial, asimismo con presencia del personal del GAULA, donde se logró establecer en Arauquita la ubicación de cuatro sujetos y permitieron desarrollar la operación Botalón 1. Estos cuatro sujetos estaban concentrados allí con el propósito de integrarse en actividades terroristas, no solamente contra las instalaciones de las fuerzas militares, sino asimismo contra la instalación de policía, especialmente en este municipio. Los cuatro capturados estaban dedicados al reclutamiento de menores de edad de nacionalidad venezolana en esta zona del departamento para integrar los grupos al margen de la ley. Es importante la captura de estos sujetos porque, en primera medida, estaban dedicados a hacer reclutamiento de menores, estos menores específicamente de nuestro país vecino, de Venezuela. Asimismo, tenían dos de ellos capacidades especiales en el desarrollo de actividades terroristas con el manejo de explosivos. En la operación desarrollada fue posible incautar una granada, asimismo información específica de las extintas FARC, y también munición y otros elementos materiales de prueba que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los cuatro subversivos capturados de las disidencias de la FARC estaban al mando de alias Arturo, comandante del Frente Primero de las disidencias. Vamos a un breve corte de comerciales, no se desconecten de nuestra señal y en minutos regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla, voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo, los espero, invita a la Corporación de Periodistas de Arauca, un abrazo para todos. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Hola amigos de Arauca, los saluda Felipe Sánchez Higueri, desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el Auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etc., entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden 11 y 12 de mayo, Auditorio del Hotel Verano Plaza. COPA, de nuevo, organizador de este magnífico evento. Y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y al municipio de Saravena se le aumentaría el pie de fuerza en policía judicial para que realicen las investigaciones detalladas en esta localidad. 21 asesinatos se han presentado en lo que va corrido del año en ese municipio del departamento de Arauca. Con el Consejo de Seguridad realizado por el ministro de la FENSE, la cúpula militar en el municipio de Saravena, los hombres de la Fuerza Pública se fortalecerán más para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Primero expresar la gratitud al señor ministro y a toda la cúpula militar y de policía, al señor gobernador, que generosamente vino a acompañarnos a este Consejo de Seguridad para darle ese impulso y ese valor a nuestros hombres, a nuestros soldados de Saravena, que sigan trabajando. Este fue un hecho que uno lamenta y siempre le hemos expresado esa solidaridad, pero hay que seguir adelante. Yo creo que los araucanos, los aravenenses, también queremos la paz. Para el alcalde del municipio de Arauca, preocupa las muertes selectivas que se vienen presentando en su municipio. Sí, por supuesto, y eso era lo que hoy se pronunciaba nuestro señor ministro en cuanto a que llegará más policía judicial, que es lo que tenemos para que se hagan las respectivas investigaciones, se adelanten las investigaciones en los municipios de Tame, Fortuli y Saravena, que es lo que estaba pidiendo la fiscalía, un apoyo más en policía judicial. El ministro de la Defensa gestionará ante el fiscal general de la Nación para que se incrementen los fiscales en esta región del país. Está haciendo la gestión con el señor fiscal general de la Nación para que nos traigan nuevamente más fiscales y puedan apoyar exactamente las investigaciones, porque estamos, este año, llevamos hoy, hoy, 21 muertos en Saravena, de los cuales cero, cero identificación de los autores materiales o intelectuales. Entonces, esa era como alguna estadística sumamente delicada para nuestro municipio, y no solamente de Saravena, el departamento de Arauca, porque de todos los muertos, creo que no se ha podido capturar a ningún responsable de todos estos homicidios, y eso era lo que se buscaba, y pensamos que con la venida del señor ministro, el fortalecimiento de la policía judicial va a ser importante. El burgomaestre aseguró que el ministro de la Defensa anunció el aumento del pie de fuerza, ese en la policía judicial, en el municipio de Saravena. Él lo que dijo era la situación de pie de fuerza, en lo que tiene que ver con la policía judicial. El ejército, yo pienso que están ya suficientes soldados, la policía igualmente, lo que van a enviar es más policía judicial para fortalecer las investigaciones a la fiscalía. En el municipio de Saravena se han presentado 21 asesinatos, en lo que va corrido del año 2019, y es por eso que se busca es esclarecer quiénes serían los responsables de estos homicidios. Y el próximo 29 de mayo se llevará a cabo en la sesión tercera del Consejo de Estado la audiencia de la demanda instaurada contra el representante a la Cámara en Neiro Rincón por pérdida de investidura. Este fallo tendrá apelación e irá a la sala plebio. Para el próximo 29 de mayo en el Consejo de Estado se realizará la audiencia de la demanda instaurada por Joaquín Marchena contra el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca en Neiro Rincón. De acuerdo a la ley 1881 del 2018 da unos términos bastante cortos para resolver demandas de pérdida de investidura. Es así como ya el Consejo de Estado ha fijado fecha del 29 de mayo para la audiencia de pruebas. Estamos en esperas para asistir a la audiencia para aportar las pruebas que nos hagan falta y tenemos toda la fe. Tenemos la fe primeramente puesta en Dios y segundo, tenemos mucha confianza en el equipo jurídico. Se ha trabajado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con apego a la ley sin acudir a artimañas y no única y exclusivamente a la prueba. Y afortunadamente pues hay bastante material probatorio que nos hace inferir que el fallo nos va a salir favorable. Según el exdiputado de Arauca, la demanda es por pérdida de investidura, por haber contratado con algunas personas que manejan recursos públicos. Por una incompatibilidad que le genera a él una inhabilidad. La incompatibilidad la tiene él en el artículo 180, numeral cuarto de la Constitución. A él le está prohibido contratar con personas que manejan recursos del Estado. Y él incurrió en esa incompatibilidad, está más que demostrado. Entonces yo creo que esta situación va a salir bien, va a salir bien. Además pues tenemos otras posibilidades, ¿no? Para el líder político, esta vez confía en la justicia colombiana por la actuación que viene realizando la presidenta del Consejo de Estado. Confiamos en la seriedad, en la responsabilidad, en la objetividad del Consejo de Estado. El país es testigo de las actuaciones que son apegadas a derechos, que aunque sean personajes de la calidad del doctor Antanas Moco o de Ángela María Robledo del Consejo de Estado, no ha observado sino única y exclusivamente la Constitución y la ley y así está profiriendo su fallo. Y escuchamos a la doctora Lucillané Bermúdez Bermúdez, presidente del Honorable Consejo de Estado, quien dice que ningún colombiano puede estar por encima de la ley. Así contestó la doctora Lucillané la pregunta del periodista cuando le hablaron de la pérdida de la credencial de la doctora Ángela María Robledo por una doble militancia. El representante de la Cámara, Nero Rincón, ha sido demandada tres veces su credencial. El doctor Eneído se ha declarado el parlamentario más perseguido, más demandado. Me parece que está equivocado. No es el parlamentario más demandado y más perseguido, de pronto es el más descuidado, el que da más pie para que se acuda al fallador a dirimir una situación jurídica donde un ciudadano le plantea o bien sea una anulidad electoral o una pérdida de investidura por representante de la Cámara o por diputado. Pero aquí lo que se está mostrando es que el servidor público debe ser cuidadoso, debe observar la ley, no tiene que actuar a la leyera. ¿Quién no sabe en Arauca, Carlos, y queridos amigos araucanos, quién no sabe que el señor Eneído Rincón tiene una empresa ladrillera en el municipio de Tame que se llama Altos de Covizán. Esa empresa está en nombre de su señor esposa, su difunta esposa y otra persona. ¿Quién no sabe que él se dedica hace tanto tiempo a eso? Incluso en las campañas políticas hay audios por ahí donde él se compromete con las personas a darles mil ladrillos, 500 ladrillos y después como que les queda mal porque se escuchan audios la gente inconforme. En la sesión tercera del Consejo de Estado se llevará a cabo esta audiencia el próximo 29 de mayo del presente año. Y un proyecto fue radicado por la Administración Municipal el día de las instalaciones de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Los 58 mil millones de pesos será el rifirrafe entre los concejales de la mayoría y los de las minorías en este periodo. Con un proyecto radicado en el Consejo Municipal de Arauca fue instalado el segundo periodo de sesiones ordinarias. La papa caliente será el superávit y el contracrédito que superan los 58 mil millones de pesos que se hundieron en las sesiones extraordinarias. El segundo periodo del mes de mayo del 2019 el cual pues ya la Administración tiene un proyecto radicado en el día de hoy y igualmente pues viene uno en tránsito que quedaron de las cestras. El otro pues que fue archivado en la Administración lo retomó en el día de hoy y lo radicó de nuevo, que es el presupuesto que está por más de 50 mil millones de pesos, el cual va a beneficiar a muchos sectores de la comunidad. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que la ponencia se la entregará a un integrante de la Comisión Primera. Yo voy a ser muy responsable, ¿no? O sea, como mesa directiva y como presidente a mí me ubica la normatividad de que debo entregarle ponencia a la Comisión Primera y ahí hay una responsabilidad ya de la Comisión. Yo considero que la Comisión en su buen saber debe analizarlo y estudiarlo y tiene sus días totalmente normativos para que le dé un buen debate y haga un buen sustento y la idea es aprobarlas, aprobar el proyecto pero también hay que buscarle a la Administración todas las falencias que de pronto en él traiga. En el reglamento interno, el Consejo de Arauca dice que tienen 10 días para asignarle ponente a los proyectos que están radicados por parte de la Administración Municipal. Bueno, yo como presidente tengo 10 días para darle una análisis al proyecto también tengo que utilizar unas partes jurídicas de que el proyecto esté bien sustentado para entregarle la ponencia y después nos lo estemos devolviendo a la Administración. Yo considero que en el transcurso de la otra semana o en esta misma estaremos entregando ponencia. Solamente toque es que las personas que en mí trabajan para ayudarme en la parte jurídica pues que me digan que el proyecto está totalmente viable para hacer la entrega de ponencia. El presidente del Consejo de Arauca aseguró que ningún concejal hizo la proposición para darle la palabra a la Secretaria de Gobierno Municipal. Quiero pedirle primero disculpas a la Secretaria de Gobierno, a la doctora Lourdes Castellano. La verdad que una instalación de un periodo no es fácil cuando se está en el orden del día no se coloca a la persona que va a intervenir, el cual cualquier concejal debería haber hecho la proposición de que se incluyera en el orden del día y no lo hicieron. La verdad que el presidente no tiene el 100% de la responsabilidad cuando también los concejales están ahí atentos a sus intervenciones. El orden del día se puso a consideración de los concejales, ninguno lo modificó, de los 14 concejales ninguno lo modificó. Pues la verdad que como presidente no peque, sino simplemente no se incluyó en el orden del día ni tampoco en Propediciones y varios, hubo algún concejal que hiciera la propuesta. Si hubiese una propuesta y que la fuera negado, ahí sí digan no se le dio la palabra a la administración. Bienvenida a la administración, bienvenido al alcalde al consejo, total la comunidad. Yo nunca he negado la palabra para ninguno, siempre y cuando hay que cumplir el reglamento del consejo y es el procedimiento. Para Daniel Rodríguez, él es el presidente de los 15 concejales del municipio de Arauca y no de la mayoría. Yo soy el presidente de 15 concejales, del cual me incluyo. Si se sienten unas mayorías, se sienten unas minorías, se siente que se fue la concejal Liliana a un trabajo independiente, no está ni en mayoría ni en mayoría. Esas son decisiones de cada uno de ellos y yo considero que por el bien de Arauca, así como se aprobó el proyecto de acuerdo por el alumbrado público, que fue una propuesta de los 15 concejales, yo espero que este trabajo también se haga en equipo. La administración municipal la tendrá de para arriba para que le aprueben algunos proyectos que presentaron en estas sesiones al Consejo Municipal de Arauca. Vamos a un breve corte de comerciales, no se desconecten de nuestra señal y en minutos regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Hola amigos de Arauca, los saludo a Felipe Sánchez Igueri, desde la ciudad de Bogotá. Quiero invitarlos a un evento que se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de mayo en la ciudad de Arauca, en el auditorio del Hotel Verano Plaza. Este evento está organizado por COPA, la Corporación de Periodistas de Arauca, a quienes desde ya felicito por esta magnífica iniciativa. Tratará los temas relativos a la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo de manera responsable y los aspectos éticos de esta hermosa profesión. Ese evento además tiene una gran peculiaridad. Se basará en casos reales y en el ejercicio de talleres, donde veremos cosas como la titulación, aspectos como el uso del presunto, etcétera, entre otros. Pero igualmente abordaremos el uso y empleo de las redes y plataformas digitales, tanto por los profesionales del periodismo como por los particulares en general. Los espero. Recuerden, 11 y 12 de mayo, Auditorio Hotel Verano Plaza. COPA, de nuevo, organizador de este magnífico evento y estoy seguro que será un elemento de aprendizaje y de formación periodística de gran envergadura. Acompáñenos. Hola, soy Juan Diego Alvira de Noticias Caracol Televisión y este es un mensaje muy especial principalmente para todos los colegas en Arauca. Quiero invitarlos para que participen en una charla. Voy a estar allí el próximo 11 de mayo para dialogar y discutir muchos puntos que hay sobre lo que estamos haciendo los periodistas, el periodismo que se está haciendo hoy, el que se requiere hacer, cuáles son los retos, los desafíos, qué debemos hacer para tratar de recuperar buena parte de la dignidad y de la reivindicación de nuestro trabajo, de nuestra profesión. De todo eso vamos a hablar el 11 de mayo. Los espero. Invita a la Corporación de Periodistas de Arauca. Un abrazo para todos. Gracias por ver el video. Inicia la carrera por la Gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El Consejo de Arauca le negó el uso de la palabra de la Secretaría de Gobierno Municipal como delegada del alcalde de Arauca. Solo quería dar a conocer el proyecto de la modificación del presupuesto. Para la Secretaría de Gobierno Municipal al parecer faltó más comunicación entre los concejales y la Administración Municipal por no haberle dado el uso de la palabra en las instalaciones de las sesiones ordinarias. Creo que hubo una falta de comunicación. Yo llegué al Consejo delegada por el señor alcalde. En el orden del día que ellos se establecieron y aprobaron, pues no quedó acordado la intervención por parte de la Administración Municipal. Sin embargo, el mensaje que envía el señor alcalde Benjamín Socodagüice Hermeño a los honorables concejales es que este proyecto de adición de recursos es un superávit. Hay que entender que son recursos no ejecutados en la vigencia pasada y que deben de pasar a esta para financiar proyectos que conllevan al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Sé que los concejales en este segundo periodo ordinario de sesiones del Honorable Consejo van a ser muy juiciosos y van a estudiar este proyecto con responsabilidad para el bien de la comunidad del municipio de Arauca. Según la funcionaria, la Administración Municipal nos radicó en la Secretaría General del Consejo solicitando el uso de la palabra por parte de la Administración Municipal. Pues seguramente como no radicamos en Secretaría esta solicitud, pues por eso se odió. No, pero les agradezco a ustedes los medios de comunicación que han estado atentos. Fue un error de procedimiento. Sin embargo, los concejales están dispuestos a atender estas comunicaciones y así también está la Administración Municipal. La Secretaría de Gobierno Municipal solo quería comunicarle al Consejo la radicación del proyecto y darle a conocer para qué se iba a modificar el presupuesto. Solo decirles que se ha radicado este proyecto de adición al presupuesto, decirles lo que les expresé anteriormente, que con responsabilidad e iluminados por el Espíritu Santo, estudiemos estos proyectos, estudien ellos, perdón, este proyecto de acuerdo para adicionar unos recursos que vienen del superávit de la vigencia 2018. La jefe de la cartera política dio a conocer los recursos del proyecto del superávit. Son del superávit, son 38 mil millones de pesos que van a financiar proyectos de envergadura como ese, lo del frigorífico, ustedes saben, el señor alcalde Benjamín Socada Luis Hermeño siempre lo ha dicho, se tuvo la visita del INVIMA, los resultados es que es uno de los frigoríficos que está más avanzado, entonces es un tema que es importante para la comunidad del municipio de Arauca y obviamente para la Administración Municipal. Y hay unos contracréditos por valor de 20 mil millones de pesos que también redundan en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo de la vigencia 2016-2019 en Arauca Creemos y Podemos. Ahora solo falta esperar quién será el ponente y si la Comisión Primera del Consejo de Arauca lo hunde o lo envía a plenaria. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana, agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que nuevamente se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm. Feliz fin de semana para todos. ¡Gracias!